Hola, buenas tardes. Estamos aquí un año más para proceder al sorteo de todos los premios que nos ha dado este año la Ruta de Tapas 2020. Vamos a empezar por el primer premio que sería el Balneario, el Balnea Day, que es un premio, un fin de semana en el Balneario de Aniño. Entonces, bueno, mi compañera María, hace de mano inocente. Almudena Palomino Jiménez. Vale, muy bien. Pues enhorabuena, Almudena. Seguimos. Ahora seguiremos con la experiencia de fin de semana para dos personas en el Monasterio de Arreda. María. Alfredo Carriol Pareja. Muy bien, pues enhorabuena, Alfredo. Y ahora vamos con la cena para dos personas en el restaurante La Fábrica de Solfa de Beceic. Beatriz Cerdán. Seguimos con las cestas del supermercado Día, que este año nos ha dado siete cestas para sortear entre todo el mundo. Entonces vamos a proceder con la primera cesta. María. Rubén Voltaña. Rubén Voltaña. Por último, vamos a sortear los lotes de pico oliva, que contienen aceite y olivas. Entonces empezamos con el primero. Carmen Sánchez. ¡Gracias! 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 Y el último de todos es para Gabriela Zapalaga. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y nos despedimos hasta la próxima más y mejor. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!